No te vas sin amor, vivirá, pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Ya no interesa explicar tu decisión, ya vete. No te importaste de mi pobre corazón, que mala suerte, con el tiempo sabrás que jamás te mentí, que todo lo que di fue solo por amor. Si te vas, si te vas, mi canto escucharás y me extrañarás. Si te vas, si te vas, sin amor vivirás, pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Si te vas, si te vas, donde quiera que estés, mi canto escucharás y me extrañarás. Si te vas, si te vas, sin amor vivirás, pues no es fácil encontrar quien ocupe mi lugar. Si te vas, si te vas, su cielo perderá sus mil estrellas y de repente...